Saludos amigos del mundo economía y negocios, nuestra edición del 4 de enero apunta hacia el tema cambiario, de altas fuentes del equipo económico tenemos que se busca una tercera vía para canalizar en la asignación de divisas, esta sería la bolsa pública bicentenaria la cual tiene una infraestructura tecnológica adecuada para transar títulos en bolívares y en dólares, de hecho el año pasado hizo más de 2000 operaciones con títulos del mercado secundario, otro de los temas que vamos a abordar es el tema de la deuda pública del gobierno central la cual durante el 2012 alcanzó más de 100 mil millones de dólares lo que significa un aumento de cercano al 20% se le compara con los resultados del año inmediatamente anterior. Abordando el tema político tenemos un análisis sobre la condición de Nicolás Maduro como el relevo del presidente, tenemos que esa condición de ser un hombre vinculado con el tema sindical una de las tareas pendientes de lo que se denomina el proceso revolucionario venezolano es uno de los activos más importantes que tiene Maduro para ser escogido y ungido por el presidente Chávez en esta coyuntura política que se avecina. Toda la información económica en tiempo real por este su portal y por el twitter arroba el mundo móvil.